No, 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 dígalo usted Juan GOOOOOOOL No, 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 no GOOOOOOOL No, no, no Gol de Wanderers, Gol de Mauro Méndez Pero no, 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 no Makana de Bruciaga, pero un punto que no tiene sentido Arimbeni para Bruciaga El golero en el área chica lo quiere enganchar a Mauro Méndez Corta la pelota el número 9 Y empuja arco vacío para el primero de Wanderers Son Sol, no lo puedo creer Un regalo en bandeja, un gol que es de Wanderers pero que prácticamente podría catalogarse como un gol en contra de Torque, de esos que habitualmente le hacen a Torque. Y si usted está más o menos al tanto de los goles que le han hecho a Torque, que son payasescos, a modo de blooper, bueno, este está quizás en el podio, por no decir medalla de oro, porque Volusiana quiere hacer una pisada con pierna derecha, con la marca de Méndez encimándolo. Bueno, no puede salir como quería el arquero, se le escapa, y Mauro Méndez simplemente ya con el arquero caído, la empuja, no hizo nada Wanderer más que presionar un poquito a Torque, que le regaló el gol al Bohemio, que ahora pasa al frente de la Viena. Golazo, Bicololo. Acá viene Paracio, penal, no, sí, penal, 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 penal para Torque. Penal para Torque, yo la verdad que a primera vista dije que se tiró de cabeza, pero ni siquiera protesta Wagner, amarilla para el número 26 y penal para Torque Diego. Llega al centro pasado, Wagner quiere cerrar en una zona que no es la de él exactamente, pero se equivoca, toma el hombre de Torque, estaba muy, pero muy cerca Matonte, que no lo dudó, está correcta la decisión del árbitro, es amonestado, incluso el volante, y hay penal para Torque que quiere empatarlo. Lo bajaron a Álvarez y tiene a Allende la posibilidad de empatar. En Supermatch podés apostar que equipo uruguayo clasificará a los octavos de la Copa Libertadores, clasificará a Nacional o Peñarol, clasificarán los dos o ninguno. Supermatch, el lado fácil del deporte. Hay penal para Torque, le va a pegar a Allende, autoriza a Matonte, llega Allende, al arco, ataja a Silveira, rebote, gol. Gol, gol, gol de Torque, Marcelo Allende, penal atajado, pero en el rebote le volvió a quedar ahí. Ideal para rematar a arco vacío Allende, coloca el empate de penal, no, pero de rebote de penal para Torque, que lo empatan a 1'38". Lo patea con fuerza, pero no demasiado esquinado. Adivina muy bien Mauro Silveira, que se está convirtiendo de a poco en especialista en atajar penales. Y en el rebote corto, Allende entonces la empuja para decretar el empate. De pierna zurda, con el arquero todavía levantándose, después de haber atajado el penal Torque, encuentra el empate en 38 minutos de juego. ¡Golazo de Cololo!